Música Que somos un movimiento a nivel nacional donde en el día de ayer, verdad, se dio la reunión de mesa de trabajo ordinaria que se lleva con la Fundación Misión Barro Adentro desde el 1 de septiembre que se instaló la mesa la mesa la cual está presidida por la doctora Marelia Guillén, presidenta de Barro Adentro en esta mesa se están discutiendo políticas de salud, verdad de lo que es la nueva red de atención de salud comunal verdad, dando lo que es la prioridad a la salud en un 100% integral a raíz de la integración de la red tradicional de salud con la red Barro Adentro se forma esta red que va a cubrir el 100% la cobertura de salud en nuestras barriadas por decirlo y todo lo que es el sistema preventivo de salud sabemos, tenemos, en esas mesas se están discutiendo lo que es la política de salud a nivel primario pero también se están discutiendo la problemática laboral de todos los trabajadores a nivel nacional de la red Barro Adentro queremos de verdad manifestar nuestro apoyo al gobierno en lo que está tomando iniciativa de salud porque en esta última mesa que fue la del día de ayer fue fructífera porque por primera vez los trabajadores de Barro Adentro estuvimos la oportunidad de discutir con la persona indicada o el gerente indicado que es la doctora María Gracia Valdés toda la problemática laboral a lo cual pedimos que como se dio la primera mesa en lo que es la parte laboral se llame a los coordinadores de Estado para sentarnos juntos a resolver la problemática que no se puedan resolver en los Estados traerlo a la mesa a nivel nacional se va a hacer próximamente esperamos que durante un mes el mes siguiente vamos a realizar la asamblea pero con todos los coordinadores de Estado donde los trabajadores de Barro Adentro organizados a través de este colectivo presentarán la problemática a ser discutida y luego trasladarla a los Estados porque es en los Estados que se tiene que solventar la situación ayer participaron 10 Estados ¿verdad? de un colectivo de 17 Estados que están conjuntamente trabajando en esta mesa y esperamos que próximamente se vayan sumando los Estados que falsan nosotros necesitamos de verdad en estos momentos de coyuntura el apoyo ¿verdad? tanto de la parte institucional como de la parte de los trabajadores ya que el futuro de la patria se está jugando en este momento no somos trabajadores que estamos nada más por el ámbito laboral pidiendo reivindicaciones laborales nosotros estamos presentando propuestas en esa mesa a los cuales esperamos que sean analizadas ¿verdad? y sean viables son propuestas viables que sean trabajadas y se pongan sobre sobre lo que es se tomen en cuenta nuestras propuestas para anexarlas a todo el cúmulo de directrices que tiene que dar el gobierno nacional en cuanto a la reestructuración del sistema nacional de salud el cual nosotros estamos impulsando hay situaciones graves en los estados con los coordinadores los cuales hasta el momento hay muchos que se manifiestan en una posición reacia a sentarse con nosotros pero fueron temas que se discutieron ayer y esperamos sean solventados como también de los puntos que se trataron que se le dé mejor viabilidad a la integración de los trabajadores en este movimiento en todas las quejas que estamos poniendo en todas las quejas se enfrentaron